Para este lado, para ese lado, en la pasarela, por ahí y por acá. Yo creo que ahora van a poder disfrutar más, ¿verdad? Acércate al frente y dice, y dice, si digo para abajo, es hasta abajo, si digo para arriba, es hasta arriba, si digo da la vuelta, va a mirar un poco, y dice cuatro, tres, dos, para abajo, para abajo. Para abajo, 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 para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta. Ahora sí, ahora sí. Hay que decirle a mis amigos que decirle la boca Que esta aquí Que decirle la boca wey Fuerte el aplauso para las mujeres de Chocoma Que vivan las mujeres Que vivan las mujeres Arriban las mujeres No nos estaban mintiendo cuando nos dijeron que tenían mucho sabor las mujeres aquí Ahora hay que seguir Ahora por los hombres Seguimos con los chavos A ver, a ver Te voy a decir a cuál es su número A ver, cuál, este